Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al resumen del partido entre Patriotas y el Atlético Nacional por el compromiso de vuelta de la Copa Betplay. Juego que se disputó en el estadio la independencia de la ciudad de Tunja a las 6 de la tarde. Antes de ir con más información, primeramente repasaremos la nómina inicialista de ambas instituciones. El verde por su parte formó en portería con Aldair Quintana, en defensa con Danovis Vanguero, Jason Perea, Cristian Castro, Jonathan Marulanda, en mitad de la cancha Sebastián Gómez y Brian Rovira, como volante ofensivo Jason Guzmán, como extremos Alex Castro y Tomás Ángel, como delantero punta y gran figura de la noche Jonathan Alves. Tras tanto, la escuadra boyacense salió al terreno de juego con los siguientes deportistas, en portería Álvaro Villete, en defensa Alex Tapias, Julián Sely, Felipe Ávila y Kelvin Danluz, en mitad de la cancha con José Andrade, José Guzmán y Martín Payares, en zona ofensiva con Misael Martínez, Estíguar García y José Guerra. Comenzaba a disputarse ese partido en territorio boyacense, donde Atlético Nacional llegaba con una victoria en casa de 3 goles por cero y también la sabía aprovechar en dicho escenario deportivo donde oficiaba como local el Patriotas. Desde los primeros minutos, el equipo verdólaga salió con la mentalidad ganadora, empezaba a presionar la zona delantera del arco defendido por Álvaro Villete y empezaba a inquietar a la defensa de este equipo. Se vio superior en distintas zonas del ataque y también en la zona defensiva, mientras tanto Patriotas no pudo pasar de la mitad de cancha en el primer tiempo. Sería Jonathan Alves por parte de los verdólagas quien abriría el marcador desde el punto penalti. El jugador que se reivindicó con Atlético Nacional hasta ese momento ya ajustaba 5 anotaciones, en lo que va del semestre, entre partidos de Liga, Florida Cup y también Copa Colombia. A pesar de ganar, Atlético Nacional seguía intentando, quería la segunda ocasión de gol y la generaba con jugadores como Alex Castro y Tomás Ángel. Hay que resaltar que una de las bajas sensibles para el día de hoy fue Harlan Barrera, quien estuvo con un descanso después de disputar los partidos anteriormente por Liga. El deportista tenía sobrecargas musculares y no disputó el juego del día de hoy. A pesar de que no estuvo Atlético Nacional, seguía siendo deficiente en la mitad de la cancha, con jugadores como Jason Goodman, quien mostraba un buen nivel en el terreno de juego, reemplazando a jugadores importantes como Harlan Barrera y Andrés Elricle Andrade, que debutó con la selección Colombia. Guzmán supo aprovechar varias ocasiones y también generar un buen juego entre los atacantes, como Jonathan Alves y Tomás Ángel, quienes estuvieron bien atentos. Terminaba el primer tiempo y el verdolaga se iba con una victoria de un gol por cero. Para la segunda mitad no bajarían la guardia y sería nuevamente Jonathan Alves quien encajaría la segunda anotación de ese partido. Un buen gol que ponía el 2 por cero a favor del equipo verdolaga y sumaban el global cinco anotaciones, que le daban la clasificación a la institución antioqueña para los cuartos de final de la Copa Betplay. Jonathan Alves en el semestre ya acumula seis anotaciones con Nacional, hace las cosas muy diferentes a la era Guimarães, en donde no tuvo mucho rendimiento y fue bastante criticado por parte de la hinchada. En el día de hoy es uno de los jugadores más influyentes que tiene el Atlético Nacional. Ya para el final del compromiso, el Patriota enmarcaría su gol, pero no le alcanzaría para superar a la institución antioqueña. Por su parte, el técnico Alejandro Restrepo probó nuevas figuras como Nelson Palacio, quien ha delumbraba la hinchada verdolaga con su juego que ha venido mostrando, al igual que Jason Guzmán, que ya tiene muchos puntos a favor para ganarse la titular. Thomas Ángel tuvo un excelente partido y también Rugger y Blanco, jugadores que desempeñaron un papel importante en esta segunda mitad del juego. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por el momento. ¿Qué tal les pareció este compromiso? Recuerden dejar sus opiniones acá en los comentarios. De igual manera, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros. ¡Gracias!